Bueno, Jenny, primero bienvenido a casa, nuevamente en el calamar. Bueno, ¿cómo se dio todo esto? ¿Cómo fue tan rápido tu regreso al club? Y bueno, nada, hubo unas conversaciones con un dirigente, después se dio que me llamó el Chocho Leó, y bueno, yo ya tenía pensado volverme por el tema del embarazo de mi mujer, como sabés. Y bueno, cuando me llamaron, ni lo pensé, la verdad que me llamaron de otros equipos, pero cuando me llamó el entrenador y bueno, el dirigente, no dudé, por eso se dio tan rápido también. ¿Cómo fue tu año en Grecia? ¿Cómo fue tu experiencia europea? La primera vez que tenías la oportunidad de salir a jugar afuera. Sí, sí, la verdad que lindo, difícil al principio, porque bueno, yo estaba acostumbrado acá, ya estuve distinto. Pero bueno, una vez que me acostumbré, se empezó a dar las cosas más fáciles, la parte de que estaba jugando, y como que se me hacía más pasajero. Así que nada, yo lo tomo positivo, porque bueno, como es una primera división de Europa, la verdad que te enfrentás con equipos top, digamos, ¿no? Bueno, como Olimpiaco, como Champions. Johnny, es un poco también una revancha que querés tener en el club, ¿no? Me imagino. Sí, sí, la verdad que sí lo tomo como una revancha en lo personal por esto que decís, ¿viste? La verdad que las lesiones me complicaron. Yo, bueno, me venía sintiendo muy bien antes de la primera lesión. Cuando vuelvo de la primera lesión, me sentía muy bien y bueno, me jugué una mala pasada a la pierna y volví a lesionarme, que me sentía bien, como te digo. Así que nada, cuando volví mucho no tuve la posibilidad de jugar, pero nada, ¿viste? Siempre traté de dar lo mejor para el equipo lesionado cuando volví, ¿viste? Así que, pero me gustaría tener una revancha en lo personal y, bueno, poder lograr el objetivo que tanto queremos, ¿no? Y ser parte de este ascenso. Se hace difícil esta espera, ¿no? Sin poder jugar tantos meses, entrenando como se puede. Sí, sí, nada, me imagino. Yo estoy parado hace un mes recién, porque estuvimos en competencia. Y yo estoy hace un mes y quiero volver, no me imagino los chicos que están hace cinco meses parados. No me quiero poner en su lugar, ¿viste? Johnny, ¿con qué Jonathan Bustos se va a encontrar el hincha después de todo este año afuera con una experiencia muy rica en Europa? En lo personal me siento más maduro, ¿viste? Venir de otro fútbol te hace cambiar un poco la cabeza, ¿viste? Acá, por ahí, al estar rodeado de muchos amigos, ¿viste? Llega un momento que te desenfocás quizás de tu trabajo, ¿no? Así que, nada, pero bueno, uno estando afuera solo aprende a ser más profesional, a cuidarse, a descansar bien. Y bueno, nada, el que me vio jugar sabe lo que puedo dar y la idea es recuperar ese nivel que estuve en el calamar en un momento antes de la lesión. Así que, nada, vamos a trabajar para llegar a ese nivel.